Por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar, de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz, con el hogar de nuestro. Radio Caput Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento en mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotros. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. Somos Grandes. El programa de los adultos más o menos mayores. Somos Grandes. Acá estamos. Viejos son los trapos. Somos Grandes. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Una tarde más con ustedes. Para, bueno, haceros algunos comentarios, algunos informes, con un invitado muy, muy especial. En unas fechas muy especiales, ¿no? Hemos pasado un fin de semana muy fuerte, muy duro. Pero, como siempre, en la calle, recordando memoria, verdad y justicia, ha sido realmente muy importante el hecho de estar nuevamente en la plaza, recordando las cosas que pasaron y que nunca más deben pasar. Pero para eso tenemos que seguir haciendo docencia, informando, recordando, recordando, porque ya hay muchas generaciones que son 47 años. Es mucho tiempo, pero, bueno, tenemos los que estamos y los que quedamos de esa década tan desgraciada, tenemos como un poco la obligación de cumplir con nuestros compañeros que ya no están y compañeras. Antes de empezar el programa, yo quería leer una nota que me llegó, que es de los religiosos y militantes populares cristianos en la dictadura militar. Y lo voy a leer porque sabemos que esta dictadura fue militar, empresarial y eclesiástica, porque sabemos también de todo el oído sordo que ha hecho parte del poder eclesiástico del momento. Pero también sabemos que hubo muchos que han perdido la vida en esos años tan oscuros, que eran religiosos y que eran también militantes populares cristianos. Y, bueno, esta nota dice así, una vez más, el 24 de marzo, recordamos un nuevo aniversario del trágico golpe cívico-militar que desembocó en el mal llamado proceso de reorganización nacional, que dejó 30.000 desaparecidos en un marco de terribles delitos de lesa humanidad, tortura, represión ilegal, apropiación de bebés, secuestros y un programa económico que castigó al pueblo. Nunca está de más volver a repudiar estos hechos. En la Villa 21-24, que es acá de Barracas, de la Comuna 4 de Capital, queremos recordar a Oscar Alfredo Salazar, Teodoro Urunaga, Martínez, María Ester Peralta y Ricardo Gamarra Ortiz, militantes de nuestro barrio desaparecidos y asesinados. También al padre Daniel de la Sierra y a tantos compañeros perseguidos por comprometerse en la lucha popular durante los años 70. Sabiendo que hubo silencios cómplices, no solo en la jerarquía de la Iglesia, sino también en muchos ámbitos de la sociedad civil, en nuestro pueblo y en nuestros barrios populares, hubo referentes religiosos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Hubo muchos sacerdotes asesinados, desaparecidos y presos durante la dictadura. También hubo seminaristas y laicos desaparecidos. Entre ellos podemos recordar a Monseñor Enrique Engeleli y los demás mártires riojanos como el padre Gabriel Longueville, el padre Carlos de Dios Murias y el laico Wenceslao Pedernera. Recordamos también a los religiosos palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufo, los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todos ellos víctimas de la masacre de San Patricio. No olvidamos a Monseñor Ponce de León, las monjas francesas Alice Dumont y Leonía Duquette, las catequistas de Quilmes y el grupo de la parroquia Santa Cruz que integraban las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Tenemos presente a curas desaparecidos como Pablo Gazarri y Mauricio Silva. El mismo padre Carlos Mujica fue asesinado en un contexto de persecución a quienes se comprometían a fondo por la justicia social. Algunos obispos como Jorge Novak, Jaime de Nevarez y Miguel Esaine denunciaron las atrocidades de la sangrienta dictadura. Por este motivo ellos, estos religiosos militantes, se reunieron e hicieron una misa por la memoria, la verdad y la justicia. El jueves pasado, que fue el 23 de marzo a las 18 horas en la parroquia Juan Bosco, en el barrio La Cárcoba de José León Suárez. Esto me lo envió el padre Toto de Beria, el 24 de marzo. Y quería tenerlo acá presente porque también es importante recordar a estos militantes. Y bueno, ahora ya tenemos acá en el piso a nuestro invitado. Le voy a dar la bienvenida y después vamos a pasar a un poema antes de entrar a la charla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor Giusto? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Raquel, por la invitación. Gracias a toda Radio Caput, que siempre tan comprometido para informar y comunicar lo que hay que decir. Exactamente. Así que muy contento. Bueno, me alegro, te damos la bienvenida acá desde Somos Grandes en Radio Caput. Que, bueno, este es un programa que lo conduzco yo, Raquel Márquez, y tengo a mi colaborador, Eduardo Zanardi, y a nuestra operadora técnica, Noelia Goldberg. ¿Qué tal? Bueno, dicho esto, ahora les quiero que escuchen ustedes, porque está todo el programa dedicado, más allá de nuestro invitado, que después les voy a presentar cuál es su actividad, cuál es su profesión, a qué se dedica. Vamos a tener una linda charla. Pero el programa este yo lo quería dedicar a los desaparecidos, a esos compañeros, compañeras, que, bueno, que trataron de hacer un camino, que tal vez nosotros también estábamos en ese momento en la misma, pero ellos no tuvieron la suerte de estar vivos ahora, y los tenemos que recordar porque siempre van a estar con nosotros, por eso vamos a la plaza todos los 24 de marzo. Y ahora vamos a escuchar un poema, es un audio que nos mandó Osvaldo Ortenberg, que es justamente este tema el que toca. Nunca más, soy 30.000 memorias, el cielo cae sobre la bruma y alguien arroja sus alas antes del agua. Debo pensar en hermanos de fuertes nimbos donde los buitres ponen sus huevos de aire. Hay cadenas en el tiempo que anuda espacios donde el cuerpo se disuelve. Floto en caída vertical y no levanto la mirada por el rumor del viento. Soy el último en caer y el recuerdo futuro me atormenta. No miro ya los rumbos, soy madero de acuático naufragio. Volveré cuando los días logren su luz y las nubes sus encantos. Bueno, me gustó mucho este poema, por eso le dije a Osvaldo que me lo pasara, que lo queríamos tener acá presente. Gracias, gracias por enviármelo. Bueno, y ahora les quería leer algo, un pedacito de una nota que salió muy importante antes de darle paso a otro audio que tenemos, antes de entrar a la charla. Y esto fue escrito el 24 de marzo y dice, si no hay amor, que no haya nada. Esto lo escribió Jorge Elbaum, un gran compañero sociólogo. Y dice así, nosotros nos los recordamos así, hurgando en la historia de los que estuvieron y en la llaga de los que no están, pero que sin embargo están siendo. Están junto a la carita digna y grave de quienes sobrevivieron. Los recordamos en el ativo de una pasión que pusieron en juego a expensas de sí mismos, de sus días, de sus afectos más entrañables. Los llevamos con nosotros. Son las apariciones frecuentes de 30.000 desapariciones. Me gustó este pedazo, es más largo, pero quería leerles esto porque me pareció muy acertado. Y ahora les quería mencionar, antes de empezar la charla, como les dije, quería escuchar un audio que nos pasó a una convocatoria muy importante que está haciendo el padre Paco Olveira, que desde el viernes pasado, después de la marcha, se vino hasta la Corte Suprema, acá en Tribunales, para hacer una huelga de hambre. Y queremos también que este espacio de Somos Grandes sea un hilo conductor para que le llegue a los oyentes y poder acompañar en esta lucha. Así que lo vamos a escuchar en este audio a Paco Olveira. Bueno, compañeros y compañeras, claramente queremos toda la difusión posible a este ayuno, a esta huelga de hambre, como cada uno quiera decirlo. Lo estamos haciendo por la proscripción a Cristina, lo estamos haciendo porque, bueno, hoy nuestra democracia está totalmente condicionada por este poder judicial, que como Cristina dice, es una mafia y no algo justo. Así que todo lo que sepa difundir, el viernes queremos hacer una misa multitudinaria, una misa plural, claramente, no sectaria, y después una pequeña conferencia de prensa. Y ojalá esto después se continuara en el tiempo con otros, con otras, y bueno, y hasta que pueda caer la Suprema Corte de Justicia y de ahí para abajo como Doropi. Bueno, perfecto Paco Olveira. Ahí estaremos. Esto cuando él habla va a ser el viernes que viene, que es donde termina esta semana de huelga de hambre que está realizando frente a tribunales. Y tenemos que estar todos, todos, porque es un gran esfuerzo que se está haciendo y queremos que la ciudadanía, el pueblo, esté enterado de las cosas que ocurren y de las cosas que están haciendo para estar presente y para acompañarnos en esta ocasión. Bueno, hoy me vine embalada, me vine embalada, hubo algunos problemas con la luz acá en la zona, así que teníamos miedo de no tener el programa. Pero bueno, ahora ya más relajado, le quiero presentar a nuestro invitado, que como antes le dije es el Víctor Giusto, él es decano del Departamento de Folclor de la Universidad Nacional de las Artes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Con mucho trabajo en el día de hoy. Con mucha actividad. Me dijiste que empezaste desde muy temprano, de reunión en reunión, de sede en sede. Así es. Bueno, primero contanos de qué se trata este Departamento de Folclor, o sobre todo la Universidad de las Artes, que la verdad, sinceramente, hay muy poca difusión de la actividad y de dónde está. Así que comentanos un poco esto. Bueno, la Universidad Nacional de las Artes, en estos momentos está dirigida por la rectora Sandra Torlucci, de los cuales tenemos nueve departamentos, que están todas dedicadas a una disciplina artística específica, ya sea música, multimedia, audiovisuales, artes visuales, crítica de arte, movimiento. Todas. Tienen un espacio y está lo de folclore. Nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte popular. Qué interesante. Y ahí nosotros tenemos cinco licenciaturas dedicadas a la danza folclórica y el tango, al tango, a los instrumentos criollos, al folclore y las culturas tradicionales, y la licenciatura en arte y pensamiento latinoamericano. Esta es una carrera, esta última, la licenciatura, es una carrera nueva, fue aprobada en el 2019 por el Consejo Superior y avalada por el Ministerio en febrero del 2020. Así que tenemos convenios con las provincias de Tierra del Fuego, con Río Grande, ahí tenemos también un espacio donde se están dando las tecnicaturas. ¿Y cómo hace? Te pregunto, porque ignoro totalmente esto. ¿Cómo hace? ¿Los alumnos tienen de alguna manera un convenio con la central, que vendría a ser la que está en capital? El convenio se hace con la municipalidad, en muchos casos es la gobernación, pero en este caso es la municipalidad de Río Grande. ¿Y cómo es que se enteran de los contenidos o cómo es que hacen la carrera a través de manera online? Sí, hay varias cosas. Yo a Río Grande viajo desde hace muchísimos años a dar talleres, a dar conferencias, a dar clases. Y no solo yo, han viajado muchos profesores también del departamento, profesores y profesoras. Y ahí es donde también vas escuchando a los y las estudiantes que están interesados en la carrera. Vos pensás que las danzas folclóricas, cuando hablamos de folclóricas nosotros hablamos de tango, de milonga, de chacareras, de huellas, de candombe, de cumbia, de cuarteto. Cumbia, claro. Música popular. Exactamente. Cuando hablamos de folclóricas hablamos de todo lo que el pueblo produce para el pueblo, para bien del pueblo y para su organización. Y también de raíces latinoamericanas. Totalmente. Porque justamente la cumbia viene de otros territorios. Sí, sí, sí. Tenemos varias que vienen de la patria grande. Entonces, realmente cuando vamos llegando, claro, las danzas folclóricas y la música folclórica son las artes que más se practican en las provincias y al interior de las provincias. Nosotros estamos haciendo un mapeo justamente desde el departamento y nos vamos dando cuenta que es increíble la cantidad de pibas y pibes que están dedicados al arte folclórico. Sí, si uno se da cuenta por estos festivales que van pasando en la televisión pública, que menos mal que los muestran. Porque si no, es como que esto no existe para los multimedios. ¿No es cierto? La gran hegemonía que hay en los medios hace que la música realmente que el pueblo produce, los artistas populares que están en todos los rincones del país producen, no se conoce. En cambio, cuando uno ve la cantidad de participantes que hay en estos festivales y cómo corean las letras y la música, ay, qué lindo que es, me encanta. Y aparte, cada región tiene su especialidad, ¿no? Sí, tiene su particularidad que se viste justamente. Tiene su fuerte arraigo a lo que es sus culturas. Claro, sus hábitos y costumbres. Es un montón de culturas, ¿no? O sea, nosotros hasta como país tendríamos que repensarnos. Nosotros creo que somos un país también plurinacional y pluricultural. Sí, absolutamente. Porque, viste, abarca un montón de culturas. Sí. Abarca un montón de naciones. Un montón de naciones. Sí. Sí, sí, la propia de los originarios. Exactamente. Y las culturas que vinieron de Europa, de Asia, de África. Exactamente. Somos un conjunto de culturas que creo que es la riqueza que tiene el pueblo también argentino, ¿no? Ese recurso humano que tiene la posibilidad de comprender a otros, porque estamos mezclados. Pero hay que rescatar también las raíces. Las raíces. Porque, sobre todo, mira, en el folclore nosotros tenemos un pensamiento totalmente diferente por ahí a los tradicionalistas, ¿no? O sea, donde creen en un folclore puro, en un folclore, en un gaucho rubio de ojos claros, que anda en aperos de oro y plata, ¿sí? Y no se mezcla con lo indígena, no se mezcla con lo afro. Y, bueno, eso es un gran error. Sí, no fue así. Porque todo lo nuestro tiene mucho que ver de una gran raíz afro y una gran raíz indígena. Claro. Por eso, cuando uno escucha a ciertos personajes hablar de los mapuches, hablar de los tehuelches, que son tan ignorantes, ¿viste? Porque debe ser gente muy preparada, pero muy ignorante en el tema. Pero en eso es ignorante. ¿Entendés? Porque cuando hablan, y eran chilenos, no, no había... En ese momento no había límites. Si hasta pensamos, si nos ponemos a pensar en lo que era Chile, Chile era una capitanía. Chile no es lo que es hoy Chile, que va desde el norte nuestro, desde aquí a acá. Desde la, claro, sí. Hasta el sur. Viste, claro, desde Perú hasta casi Tierra del Fuego. Hasta Tierra del Fuego. Entonces, es muy ignorante. No está bien, la cuestión es confundir porque en la confusión creamos caos. Y a muchos les gusta el caos, a nosotros no. A nosotros nos gusta el laburo colectivo, que justamente eso es el folclore, la organización del pueblo. A nosotros nos interesa llegar a todos. Y la gran diferencia por ahí, que siempre son grandes discusiones, igual las seguimos discutiendo, entre la antropología y el folclore. La antropología estudia el objeto de estudio por afuera. Lo ve, lo ve de lejos. Y sobre eso, viste, produce un informe, hasta hace informes, como tiene el Banco Mundial, como tiene el Fondo Monetario Internacional, como tiene la Unión Europea. Tienen antropólogos que le van diciendo, viste, dónde hay que tocar para cambiar la cultura de esa gente, de ese pueblo. Nosotros como folclorólogos, como estudiosos, nosotros nos estudiamos a nosotros mismos dentro de ese colectivo. No estamos por afuera. Estudiamos y nos estudiamos a nosotros mismos. Es porque son los comportamientos, ¿no? Es desde ahí donde tenemos que trabajar. Claro, desde ahí es donde hay que hablar. Desde lo humano, desde el comportamiento y desde las necesidades expresivas de un pueblo. 100%. Eso es lo que nos caracteriza, y eso vendría a ser nuestra cultura. Pero quería preguntarte y que les digas también a los oyentes, ¿en dónde está la dirección? Fija de acá, por lo menos, en la capital. Nosotros tenemos, el departamento de folclore está en Sánchez de Loria 443, que está Sánchez de Loria entre Belgrano y Moreno. Tenemos una sede en Rodríguez Peña 262, que ahí se trabaja la extensión. Algunas materias de la carrera también se dictan ahí, como algunos seminarios de posgrado. Esos son los que tenemos aquí en la capital. Y la verdad que tenemos casi 2.800 estudiantes. Eso te iba a preguntar, interesante. El 75% son de las provincias y del interior de las provincias. Y realmente, este trabajo que yo te decía, de ir a diferentes puntos de nuestro país, como para federalizar, que es algo que lleva también adelante la universidad toda, o sea, con nuestra rectora a la cabeza. Nosotros estamos trabajando muy mucho para poder llegar. Qué interesante. Es como armar una red de difusión del conocimiento de lo que es la cultura popular de cada uno de los sectores. Sí, que en sí está. Mira, hay algo que nosotros tenemos que, como universidad, por supuesto ahora, como departamento de una universidad, nosotros siempre estamos muy agradecidos a todas las academias, a todos los institutos de ballet, compañías, pequeñas agrupaciones, los centros tradicionalistas. Nosotros somos muy agradecidos porque ellos mantienen la llama. Vamos a pensar que nosotros realmente empezamos a trabajar con los estudiantes a partir que terminan el secundario. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a empezar a... ¿Y cómo lo difunden esto en las escuelas? Porque nosotros hacemos una difusión a nuestras escuelas, a las provincias, a los diferentes ministerios de cultura y educación, normalmente tienen las provincias, y nosotros vamos mandando ahí... Material de difusión para las inscripciones de las diferentes carreras. Y vos pensás que hoy se puede decir que hasta el ballet folclórico nacional estamos haciendo el perfeccionamiento, están terminando la carrera con nosotros, o sea que hasta podemos decir que el 100% del ballet folclórico nacional hoy son todos graduados de la UNA, del departamento de folclórico de la UNA. Y esos también son apóstoles nuestros, todos nuestros estudiantes son apóstoles de lo que nosotros hacemos. Entonces, muchos vuelven a las provincias a trabajar y esos son también los que... Son semillas, es un gran semillero. Son semillas, es un gran semillero. Por eso es como tirar semillas a través de esta red y para que vaya aprendiendo, porque es verdad, no hay nada mejor que el boca a boca de alguien que quedó motivado a través de lo que se preparó, se capacitó, que comprendió además para llegar de las provincias a estudiar estas carreras, realmente tiene que haber una inquietud muy profunda de parte de estos alumnos, porque si no, no se molestaría. Ya hay, hay un semillero que está como con ganas, y ustedes lo aprovechan. Nosotros los perfeccionamos, realmente la mayoría ya viene con conocimientos, nosotros que siempre decimos lo mismo, todo lo que traen no hay que dejarlo afuera, sino que tienen que sumar lo que nosotros estamos transmitiendo. Claro. Porque acá no es el folclore, sobre todo en ninguna cuestión artística, es 2 más 2 es 4, nunca da. No. Entonces, cuando llegan muchos y dicen, bueno, yo vengo de la escuela, no hay problema. De donde vengas. Eso no lo tenés que perder, al contrario, eso es lo que a vos te va a dar, con las herramientas que nosotros te vamos a dar de acá a 4 años, es sumarlo y ahí mismo ser vos, viste, tu trabajo propio, o sea que vos mismo seas un creativo, desde vos, no desde lo que traes en la mochila o lo que te estamos dando. Todos los que traen esa mochila no hay que dejarlo, es al contrario. Exactamente. Es adquirir otros conocimientos más y acrecentar el gusto que tiene, los conocimientos que tiene y después poder difundirlo. La cuestión personal, porque cuando hablamos de folclore hablamos de lo colectivo, pero lo colectivo no es que todos pensamos lo mismo. No, claro. Somos todos muy diferentes y todos pensamos de una forma que no es hegemónico, al contrario. Allí está la creatividad, la unión de ideas, de ideas distintas. Y ahí es donde enriquece lo que nosotros hacemos. Somos un pueblo muy rico en recursos humanos, creo que en eso no nos van a poder vencer, nos han derrotado y nos siguen dando palos desde otros lugares, pero yo creo que este núcleo de nuestra cultura, la cultura nuestra como núcleo, que es esto que vos estás expresando, es un valor que a lo mejor no muchos países lo tienen, por la diversidad, digo. Totalmente. Y esto también, algunas cosas uno lee de Estados Unidos, y que para ellos termina la vida y la historia, América, y son ellos solos, y desconocen absolutamente qué significa el resto de todo el continente, y que muchos resaltan, por lo menos lo he oído en algunos lugares, de la riqueza del pueblo argentino, y yo siempre lo deduje, pero que era justamente lo que vos mencionabas, esto de que vienen de diferentes lugares, cada uno con su saber. Totalmente. Esto es enriquecedor, ¿no? Nos pasa en toda nuestra América, porque tenemos un folclore muy rico, no solo nosotros, todos tenemos un folclore muy rico. Entonces, es como que nos vamos alimentando unos a otros, y eso es lo más lindo que tiene que ver justamente este arte folclórico. Qué lindo. Bueno, ahora vamos a seguir charlando con este tema y con otros, porque ahora vamos a ir a una tanda de la radio, y antes o después de la tanda, como diga Noelia, vamos a pasar una canción que elegí también para este día tan especial, que lo queremos especialmente dedicar a los compañeros y compañeras desaparecidos. Y bueno, acá Teresa Parodi escribió un tema, es Aún caminan conmigo, se llama. Y bueno, escúchenlo. Vale la pena. Aún caminan contigo, Aún caminan conmigo, Los que nunca se fueron, Los que nunca se han ido, Hasta el fin de los tiempos, Los desaparecidos, Los compañeros nuestros, Nuestros seres queridos, Van contigo y conmigo, No contaban con eso, No han desaparecido, No pudieron con ellos, ni pudieron contigo Aún están con nosotros, todavía más vivos Nunca desaparecen los desaparecidos Ellos saltan las rejas Ellos salen del río y derriban los muros Van contigo y conmigo Más allá del silencio Más allá del olvido Los compañeros nuestros Nuestros seres queridos Van contigo y conmigo No contaban con eso, no han desaparecido No pudieron con ellos, ni pudieron contigo Aún están con nosotros, todavía más vivos Nunca desaparecen los desaparecidos Aún están con nosotros, todavía más vivos Nunca desaparecen los desaparecidos Nunca desaparecen los desaparecidos Nunca desaparecen los desaparecidos Esto es Radio Capul Buenas noches, muchas gracias Noticias Política Laura Velasco dijo que el ingreso de Eugenio Bursaco Como Ministro de Justicia y Seguridad porteño No da demasiada esperanza En diálogo con Telam Radio La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Por el Frente de Todos Se refirió al funcionario que asumió En reemplazo del recientemente renunciante Marcelo D'Alessandro Lo de Bursaco la verdad es que no nos deja Demasiada esperanza Del cambio de gestión Pero sobre todo Por los antecedentes que tiene El ministro que asume Pero sobre todo también nos preocupa muchísimo Que la renuncia de D'Alessandro Se haya dado sin ningún tipo de reconocimiento Con Horacio Rodríguez Larreta Diciendo que fue quien lideró Que la ciudad fuera de las más seguras de Latinoamérica Cuando no han entregado ni siquiera los datos La única jurisdicción del país Que no entrega los datos Del delito en la Ciudad de Buenos Aires Al mapa nacional Catamarca La provincia registró 31 nuevos casos de dengue En una semana El Ministerio de Salud Provincial Informó que ya son 81 los casos En lo que va del año Catamarca había registrado Su primer caso de dengue El pasado 2 de marzo América Latina Lula da Silva sigue con neumonía Y permanecerá en reposo hasta el miércoles El gobierno de Brasil informó Que el presidente guarda reposo En la residencia oficial de Brasilia Donde se reunirá con miembros de su gabinete Debido a su dolencia Lula dejó sin efecto una visita de Estado Que iba a realizar esta semana a China Más información en telam.com.ar Telam digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información que necesitas Mandanos un WhatsApp Mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput Ya somos grandes Y queremos saber de qué se trata Compartimos luchas Hablamos de todo Acá estamos Viejos son los trapos Somos grandes En Caput Bueno, acá estamos nuevamente Con nuestro invitado Víctor Hustos Raquel Márquez Quien les habla Y bueno Me parece que se habrán quedado También muy sensibilizados Después de haber escuchado A esta Teresa Parodi Que realmente Qué buena compositora Qué bien Con qué sensibilidad Dice cosas Tan sencillas Pero tan difíciles Es decir Es una artista Increíble Como interpreta Como escribe Sí Es una gran Decir sencillo Y decir Todo lo que hay que decir Es muy difícil eso Es una grande Es una grande De verdad Bueno Acá nos estabas contando En síntesis Por supuesto Toda la actividad Que llevan ustedes En la Universidad De las Artes En el Departamento De Folclor Y quería preguntarte Si en el No en el Departamento De Folclor O sí No sé Si están incluidos El tema De las pinturas De las murales De los artistas plásticos Están dentro De esto O están en otras En otros programas De la Universidad No Nosotros tenemos Suponiendo Esta Artes Visuales Que está dedicado A todo lo que tiene que ver Justamente Con las Artes Plásticas Nosotros tenemos Una Diplomatura Y tenemos Dentro de la carrera De Arte Y Pensamiento Latinoamericano Tenemos una carrera Que es Muralismo Arte Ancestral Entonces Ahí lo da La profesora Ángeles Crobeto Que es una Artista plástico Dedicada justamente A lo muralismo Es la que hizo La escultura De Maradona Sí, sí, sí Maravillosa Maravillosa Es una creativa Increíble Y bueno Ella está trabajando Con nosotros En esa materia En esa materia Qué hermoso Nosotros sí Todo lo que tenga que ver Con lo ancestral Con lo popular Lo vamos trabajando Lo van trabajando ¿Entendés? Muy lindo Sí Muy interesante Sí Y contanos un poco Vos cómo pensás En qué puede influir A los estudiantes Estas carreras Dentro del contexto Nacional Internacional Internacional De las cosas Que ocurren De la política De lo que vivimos ¿Cómo ves eso? Mirá Nosotros Lo que hacemos Por supuesto Que la formación Es una doble formación Es artística Y de investigación Científica Entonces En ese sentido Todos los Y las estudiantes Tienen un material Que tienen que leer O sea No solo Tienen que estudiar Tienen que leer Mucho Mucho material Entonces Ahí es donde También se le dan herramientas Para que Ellos mismos Puedan Empezar a leer Su presente ¿Por qué? Porque el folclore Hay dos patas fundamentales Dentro del folclore Que es la memoria Y la historia Si no tenemos memoria No tenemos historia No tenemos folclore No tenemos raíces No tenemos pasado No tenemos presente No tenemos futuro Cuando Se trabaja la memoria Porque Justamente Lo que hacemos nosotros Es no solo Darle el material De historia Y todo lo que tiene que ver Con documentación De De viajeros Y Actuales también De investigaciones actuales Este Es darle Las herramientas Para que sepan De dónde venimos Para que vean El presente que tenemos Y que de ahí puedan saber El futuro Que podemos llegar a tener Por eso O sea ¿Qué es lo que no vas pasando? ¿Por qué están sacando historia De los últimos años De la secundaria? Porque es historia argentina Sí Y la historia es la memoria Así Se toquen Los libros oficiales ¿No? O sea Porque hay una historia oficial Y hay una historia Que se empezó A reconstruir En base No a Porque yo pienso diferente No En base A las documentaciones Al archivo general De la nación Los archivos De la biblioteca Del congreso De la nacional Donde empezaron Allá por 2004 2005 Que se llamaban Los historiadores Revisionistas Sí Nosotros tuvimos La suerte Tenemos la suerte Tenemos en Historia regional Argentina A Hugo Chumbita El doctor Hugo Chumbita Que su cátedra Claro Su cátedra estaba Hugo Chumbita Enrique Manson Eduardo Nocera Horacio Mosquera Y Ellos vienen Con un Vinieron con una documentación Que se trabajaba En el Este En el Instituto Dorrego Que lamentablemente Lo cerraron En la primera pandemia Viste En la macridemia Sufrimos la pérdida Del Instituto Dorrego Que era un instituto De discusión No solo de investigación Porque no es que Todos investigaba Este Bueno Ese es el material Que nosotros Vamos dándole A todos nuestros estudiantes Que importante Sobre todo nuestra historia Porque a ver Pensemos esto Nosotros como universidad Universidad Nacional De las Artes Es a partir del 2014 Del 22 de octubre Del 2014 Antes Nos llamábamos IUNA IUNA Era el Instituto Universitario Nacional De las Artes Del Arte Del Arte Porque consideraban En los 90 Se consideraba Que el Arte Era un solo objeto De estudio Eso fue a partir Del 96 Pero para atrás Tenemos una historia Que se remonta Hasta el 48 Con el Plan Quinquenal Del 48 Se crean Dos espacios Muy importantes Una es la UON Y otra es la Escuela Nacional de Danzas Tradicionales Y Folclore A la cabeza Marechal Con Antonio Barceló Y la UON Era la Universidad Obrera Nacional Que actualmente Es la UTN Bueno Después del golpe Del 55 Todo se fue modificando Había que borrar la historia Exactamente Por eso la UON Se llama UTN Si no No iban a poder continuar Si no Si no Si no Si no Si no Si no Se les cortaba El camino Maravilloso Que tiene la UTN Y a nosotros Como escuela También se nos iba cortando Entonces bueno Fuimos pasando De un lado para el otro De un lado para el otro Hasta que Realmente llegamos Como Escuela Nacional De Danza Donde teníamos Dos profesorados Uno que era De danza folclórica Y el otro que era De danza clásica Y contemporánea Hasta bueno Que llegamos a la actualidad Esa historia También la contamos ¿Por qué? Porque son pocos Los gobiernos Sobre todo Los gobiernos populares Que le dan importancia Al folclore Y a todo lo que tiene que ver Con el folclore Porque es justamente Saber de donde venimos Claro Lo que pasa es que quedó En el oído De las personas Del pueblo De la gente común Que folclore Era lo que a veces Pasaban por televisión A veces Que venían con los ponchos Tocaban la guitarra Era la chacarera Era la zamba El chamamé Y para de contar Hay muchos que quedaron Encerrados Que folclore Significa eso Hasta cuando se hizo El quiebre Cuando se quebró El folclore Del tango También se quiebra Por una cuestión Elitista ¿Entendés? Se habla del tango Para lo que es La capital Viste Los niños Vienen del palé de glas Y para exportarlo Para hacer este comercio Con el Exactamente Con un producto cultural De exportación Mientras que Todo es un producto cultural Que es extraordinario Que se difunda Como lo sabemos Que hizo Atahualpa Yupanti Cuando fue a Francia A Europa A todos los países Donde recorrió Mercedes Sosa Que llevó Música Realmente De nuestro De nuestro país Y que fue muy bien recibida Totalmente Pero aparte Más allá de eso Vos pensá Que la mayoría De los tangueros Venían de De nuestro folclore O sea Homero Manzi Andrés Chazarreta Compuso tangos No había forma No hay forma De dividirlos Los poetas Del pueblo Claro Pero el folclore Volviendo a lo mismo El folclore Está dividido En un folclore Urbano Que es todo lo que Tiene que ver Con el tango La milonga La murga De la ciudad Y la rural Y lo rural Entonces todo Tiene que ver No nos tienen que dividir Porque acá Se habla de grieta Y la verdad Que la grieta Siempre la producen Los mismos Son esos gobiernos Ditactoriales Son los gobiernos Neoliberales Fascistas Porque no es Que son neoliberales Y estamos No, no Son fascistas Vos pensás Que justamente Esto que hacen Con destruir La memoria Destruir parte De nuestra historia Quitar los libros Como en muchas oportunidades También los quemaron Tiene justamente Una intencionalidad De parte De este De este poder Que me parece Que ya no está quedando Solo en la República Argentina Sino A nivel global ¿No? El hecho de De cercenar El pensamiento De los pueblos Y marcar Es decir Para marcar otra cosa Tienen que Quitar La historia El pasado Es que justamente Lo que se busca Es eso O sea No Al capitalismo salvaje Al imperialismo Lo único que le interesa Lamentablemente Es romper la soberanía Que no seamos soberanos Y ahí está El gran problema ¿Por qué? Porque No es Digamos El de afuera El extranjero Que te quiere O sea Comprar Está Lamentablemente El de adentro Que te quiere vender Entonces acá Hasta es más Si uno busca En la historia Tenemos los nombres De ciertos personajes Que están hoy En la política Donde sus bisabuelos Fueron los que permitieron El golpe de estado A Yrigoyen Y dijo que era Constitucional El golpe de estado A Yrigoyen ¿Sí? O casualidad Tiene el mismo nombre Y el mismo apellido Que es el intendente De la ciudad de Buenos Aires De la capital federal Creo que el bisabuelo De él El bisabuelo Sí, el bisabuelo De él Ahora yo lo que no puedo entender Es eso ¿Qué nos pasó con la historia? ¿Qué nos pasó con la memoria? O sea Hoy los radicales Están con ellos ¿Viste? O sea Hablemos un poco de política ¿No? Sí, sí No, no, no Es la realidad Para que se comprenda Cómo es la cosa Puede ser que yo Voy a estar al lado De quien le dio el golpe De estado Al que era Mi dirigente ¿Entendés? No, no, no Y no pongamos más Porque tenemos Si agarrás A ese partido político Que pertenece a esta persona Están todos ahí Tenés los nietos Los hijos De todos los golpistas Que hubo en nuestro país Los Bullrich Los Pinedos Claro Y si te vas para atrás Bullrich O sea Con tierras argentinas al sur Parte de la Patagonia Bueno O sea Patio Bullrich Se hizo con la sangre De todos nuestros indígenas Exacto Y Martínez de Hoz Martínez de Hoz Martínez de Hoz también En la Patagonia Por Dios Estragos Bueno Ese es el problema Si no tenemos memoria Si no leemos Porque uno de los grandes problemas Que estamos teniendo Como ciudadanos Y ciudadanas Es que dejamos la lectura de lado Dejamos la lectura Ponemos la televisión Y pensamos Que lo que nos dicen En la televisión Es verdad Y es un gran error Lo que dicen los diarios Piensan que es verdad Bueno Investigan Empiecen a leer Algo que a mí Me han educado Mis viejos Algo que le agradezco A mis viejos Era Que leyera Siempre Y a mí me encanta Me encanta todo eso Entonces Yo escucho a todos los medios Pero también empiezo a buscar Por otros lados No me quedo solo Con lo que me baja No soy un loro Que repite Ah tal es esto Tal es el otro No, no Empecemos a buscar Está toda la documentación Para saber Dónde estamos parados Hay que incentivar Y hay que difundirlo Sobre todo A aquellos sectores Más vulnerables Que por ahí No tienen la posibilidad De tener Una biblioteca Entre comillas Porque hoy en día Tener una biblioteca Eso era como antes En los 60 Era una cosa extraordinaria Tener una gran biblioteca Y poder compartir Los grandes libros Con amigos Con familia Ahora eso se fue Como vos decís Se fue dejando de lado También por los avances De la tecnología Y todo lo demás Pero las personas Que son más vulnerables Que no tienen acceso A veces Ni siquiera A la alimentación Y por supuesto Menos A la educación básica Porque Es verdad Si vos ves A los chicos Que están Mal alimentados Que poco pueden aprender Y que poco se pueden concentrar Es que no pueden aprender En un aula Con hambre No se puede aprender Y bueno Yo creo que esto También es parte Esa otra línea El ocultamiento De la historia real Mandarnos una historia Inventada Para que nos la creyamos Y después Tener a un pueblo Excluido De todas las posibilidades Que tiene un país Tan rico Como el nuestro Y todavía siguen diciendo Que somos un país pobre No Somos una población Empobrecida Acorde a las políticas Que se llevaron a cabo Con esa intención Totalmente Está todo intencional Vos pensás que Recordemos No hace mucho O sea Es una cuestión De activar un poquito La memoria De trabajarla Pero hemos tenido Una gobernadora Que dijo Que los pobres No llegaban a la universidad Se nota Que jamás fue A ninguna universidad Ver que había En cada universidad Que se ha creado En todo el país Gracias a Dios Y cuando Vidal Cirró las escuelas Que estaban en el Tigre Porque decía Que tenían poca concurrencia Los chicos Iban de las islas A lo mejor Tenían 15 alumnos Otras tenían 8 Las cerró Porque Bueno Como había poca vacancia No Lo que pasa Es no entender En donde están O sea En donde están Situadas Esas escuelas No entender No sabe Lo que es vivir En la isla Porque mucho Uno va a la isla Y vos decís Que lindo Que lindo Que es todo esto Ahora Lindo es porque Uno va a ciertos lugares Ahora Hay una isla profunda También Y hay un montón Y esos son los que Mantienen realmente El sistema Y son los que mantienen Como vos decías La soberanía De cada uno De esos espacios Desde el punto De vista cultural Totalmente Son las rurales Esos pueblos Son los que siguen resistiendo Ha cerrado escuelas rurales Ha pasado lo mismo En la ciudad Bueno Vamos a tener que hacer Este Como otro programa Para hablar de esto Porque nos quedan Pocos minutos Vos mirá Que cómo se nos va rápido Este Pero A mí me apasiona Este tema Que está ligado Justamente A la memoria ¿No? Y que está ligado A todo esto Que nos pasó Este Hace 47 años Que no fue casual Ni haber desaparecido A todas Esas generaciones De cuadros políticos De militantes De gente con ganas De hacer Que bien orquestado Que estuvo Y realmente Yo siempre digo Que inteligentes Que son Para saber Que tienen que destruir Lo que pasa es que Ellos son títeres O sea Los que tenemos acá Realmente Primero yo creo Que son unos cipallos ¿No? Como para poner Una palabra folclórica ¿El cual? Este Son gente Que se mueve Por el dinero Acá no hay amor Para No hay amor a la patria En ellos no hay amor a la patria Viste Tanto tiene Tanto vale Dame Y hace el negocio Es puro negocio Puro negocio Por eso ellos Ellos tienen como Más fácil para ellos Porque ellos Los que discuten Es negocio Nosotros discutimos ideas Claro Los gobiernos populares Discutamos ideas ¿Cómo hacemos Para tener un programa Que le haga bien A todas las personas? Sí, pero fíjate Como estamos cercados En estos momentos Tenemos una justicia Que es injusta Porque también No responden A la patria Responden A otro lado A otros intereses A otros intereses Tenemos los medios hegemónicos Viste Que todos te dicen Que son periodistas independientes Pero la verdad Que yo no De independiente No tienen Salvo Se dan del club independiente Porque después No pasa nada Para nada Para nada Y entonces estamos En un problema serio Muy serio ¿Por qué? Porque lamentablemente Esos medios Te dicen tantas veces La mentira Como decía Gebel ¿No? Miente, miente, miente Que algo va a quedar Algo quedará Algo siempre va a quedar Y eso es lo que nos pasa Y eso es lo que nos pasa Es terrible O sea Escuchar a compañeros Y compañeras Que son humildes Decir que van a votar A tal o cual Y están votando A sus propios verdugos Exactamente Eso es doloroso Muy doloroso ¿Entendés? Los han desculturizado Totalmente Totalmente Y los siguen colonizando De otras maneras ¿No? Con esta cosa Del capitalismo salvaje De que Tanto tienes Tanto vales Exacto Va quedando también Esa frase tan vieja ¿No? Tan vieja Por eso yo siempre pienso ¿Viste? Que la educación artística Tiene que estar Desde lo inicial Primario Secundario Terciario Universitario Pero no es para sacar O sea Para tener más artistas Es para tener Mejores seres humanos Claro Más conciencia Bueno Yo recuerdo que en mi primaria Teníamos coro Teníamos danzas folclóricas En el secundario también Teníamos música Totalmente Música Cantábamos Aparte de Bueno Esas cosas ahora no Es que todo se fue No se hace Se fue como desgraciando Pensá que estamos trabajando También en una ley Del folclore Que se votó Hace un par de años Pero antes el folclore Estaba en las escuelas Claro Se fue cambiando La currícula Solo por el hecho De que Sacamos el folclore Sacamos la historia Sacamos, sacamos Sacamos todo lo que tiene que ver Con el pueblo Aparte el miedo A la palabra pueblo Viste Hablamos de la gente Pero es el pueblo Y el pueblo somos todos Pensemos como pensemos Somos todos Somos los que hacemos Este país Y sobre todo Si queremos a la patria Realmente Tenemos que pensar En un este Pensar en que cada uno De nosotros Tiene que estar bien Que si a mi Que si a mi me va bien No importa lo que le pasa A los demás Eso también es el folclore El folclore tiene Todo ese trabajo Solidario de comunidad Pero eso es tan importante Yo siempre hablo mucho De esto Que es muy importante La enseñanza del folclore En las escuelas Porque habla de solidaridad Una palabra que está Casi perdida Un tipo solidario Es Paco Lo que está haciendo Para todos Y por todos Y por todos Que está Haciendo un ayuno De siete días Ese es un Tendría que ser un referente Y que nadie Viste Casi No sale en ningún lado ¿En qué medio Lo está pasando? No, solamente C5N lo mencionó Ayer Me alegro que por lo menos Uno hable En Caníbales lo dijeron Lo dijeron en el programa De la Dibrieva Está bien Pero siempre estamos Estamos siempre Te das cuenta Que siempre es lo mismo Caemos en un embudo Bueno Esta es nuestra misión También desde estos espacios Y ahora los tenemos Que ir dejando Pero la verdad Te agradezco muchísimo Que hayas estado Víctor Y haber charlado con vos De estas cosas Tan importantes Yo en una época Pensaba Me gustaba mucho El tema de la cultura Y yo decía Para que lleguen a presidentes Primero tendrían que aprender Qué es la cultura Qué es la cultura Porque para poder gobernar un país Para administrar a un pueblo ¿No? Tenés que saber De qué se trata De qué se trata De dónde venimos Y me parece que Muchos adolecen Viste de eso Me parece que claro Para ser presidente Creo que tenés que Caminar el país El país Y tenés que escuchar A todos los que habitan Este maravilloso país Cuánto lo queremos Bueno Los invitamos a todos A que sigan concurriendo A esta convocatoria Que nos hace El padre Paco Olveira Y el viernes Va a ser una misa Y esperemos estar todos ahí Ahora nosotros De acá de la radio Somos grandes Con Víctor Nos vamos a ir a saludarlo Y los dejamos Para el lunes próximo Pero quiero que pasen Aunque sea un pedacito De un tema Que también Es de Víctor Heredia Y que él En este poema Tan precioso Recuerda A su hermana Desaparecida Mandarinas Hasta el lunes Muchas gracias Recuerdo cuando niño Robaba mandarinas Redondes Es de oro Que una dulce vecina Cuidaba de mis garras Mis garras asesinas Como quien cuida El tiempo Que no arruine La vida Yo esquivaba En la siesta La leve Ligustrina Sobornando a su perro Con sobras De cocina Y entraba Al terrenito De doña Catalina Que dormía Su sueño Tras pesadas Cortinas Cristina Alzaba mi tesoro Y escalaba La encina Después Después Con un silbido Le avisaba Cristina Y comíamos Juntos Y ella A veces Reía Con risa Transparente Y fulgor Y fulgor De agua Marina Silbo De vez en cuando Para ver Que sucede Aunque hace Tantos años Que se despejaron La encina Y aunque no me lo crean A veces Siento risas Y un perfume De